Música Hoy revisaba las imágenes antiguas en los casos más relevantes que hemos tenido de narcotráfico en la República Dominicana y en una imagen de archivo sentado frente a los jueces de la Suprema Corte de Justicia vi a Félix Damián Olivares, entonces mucho más joven al lado de Quirino Ernesto Paulino Castillo ha sido abogado de gente como Quirino, recuerdo que en ese momento fue un poco controversial yo misma le entrevistaba, Félix Damián Olivares es alguien especializado en el derecho penal en República Dominicana y ha sido académico, entonces le agradezco que haya venido para comprender un poco ese mundo Félix Damián, muy buenos días Muy buenos días Félix Damián, los casos probablemente más relevantes de narcotráfico son de Quirino a esta parte Quirino Ernesto Paulino Castillo, José David Figueroa Agosto, ahora César el Abustador eso también va muy en consonancia con la disposición de medios de comunicación más abiertos de redes sociales, digamos, de una comunicación más efectiva pero así que el caso que usted considera emblemático para el derecho penal y para la República Dominicana en materia de narcotráfico, ¿cuál sería? ¿Es alguno de esos o es otro? Mire, yo lo que entiendo, hay patrones comunes en todas las actividades del crimen organizado dentro de los llamados esquemas de mafias y privilegios o sea, nosotros vivimos en esquemas de mafias y privilegios en una sociedad anómica una sociedad en donde los medios institucionales para alcanzar las metas culturales que definen el éxito no son lo suficientemente amplios para que todos quienes demandan o aspiran a esa meta puedan acceder a ella por esos medios institucionales estoy más o menos tratando de resumir un poco a Robert Merton estructura social y anomía y hay personas que son innovadoras una forma de innovación es de ir en contra de las reglas es precisamente la actividad del crimen organizado y el crimen organizado como empresa lo que busca es proveer un bien y servicio en determinados casos ilícitos contrabando, trata de personas secuestro, narcotráfico hay infinidad de modelos aquí en la República Dominicana yo creo que la actividad criminal más productiva desde el punto de vista económico es la corrupción administrativa sin lugar a dudas luego están los negocios y esquemas privilegiados en donde por ejemplo el sector eléctrico el negociazo eléctrico el sector de los combustibles es decir hay muchos esquemas de mafias este es un tipo la corrupción es la matriz es una matriz de hecho debo decir y debo aclarar de entrada que todas estas personas que no han sido juzgadas ni han sido condenadas nuestro ordenamiento jurídico manda a estimarlos y tratarlos como inocentes es decir nosotros no podemos en los medios de comunicación más que informar y ofrecer versiones y apreciaciones sobre esas versiones pero todas esas personas el ordenamiento jurídico la constitución de la República manda a que sean considerados como inocentes de manera que cuando se aborde el tema de la actividad criminal se aborda desde el punto de vista hipotético desde el punto de vista especulativo desde el punto de vista teórico y por ejemplo hemos visto en el caso de Alfonso Capone Alfonso Capone mientras se mantuvo en Cícero en esa parte de Illinois en las afueras de Chicago no tuvo ningún inconveniente en operar sus actividades de licor ilegal y el juego y la trata de personas salvo cuando se volvió muy violento cuando aquel 28 de febrero perdón aquel 14 de febrero de 1928 se produce el asesinato del día de San Valentín en donde unos miembros de la organización de Alfonso Capone mataron a parte de la banda de Bux Morán entonces cuando eso ocurre ya entonces llama la atención la notoriedad y viene todo el tema de Elio Olnés y los intocables y esa persecución permanente entonces ¿qué es lo que ocurre? en nuestras sociedades o en estos países de una debilidad institucional grave de delimitaciones en donde uno ve a personas que han estado al frente del ministerio público queriendo justificar la la incapacidad para desmantelar y y digamos controlar la actividad criminal justificándose en la debilidad de otros cuerpos en los cuales ellos también han tenido incidencia entonces cabe como acerto decir y no lo he dicho yo lo ha dicho su buena amiga Jenny Berenice Reynoso lo dijo en su momento y es propio del análisis de lo que es la criminalidad organizada que ella no prospera allí donde no va de la mano con la corrupción con el encubrimiento entonces se da básicamente un un triángulo de protección oficial empresarial y social es decir son tres tres ángulos que convergen para formar ese triángulo en donde que no no es posible sin contar con eso yo quisiera pedir el video número uno hay una información que ha servido hoy el periódico Listín Diario sobre la esposa de César Emilio Peralta la esposa de César Emilio Peralta es Marisol Franco Marisol Franco es a su vez hija de un hombre que tiene antecedentes por narcotráfico de hecho he conversado con alguien que trabajó un agente que trabajó en la dirección nacional de control de drogas en ese momento y cuando se realizaron esas investigaciones y hubo cierta coincidencia entre el arresto de este señor momentáneamente porque lo querían extraditar cosa que República Dominicana no permitió había una solicitud está el caso de Florian Félix en ese momento también y César César Emilio Peralta aunque mucha gente lo señala como chofer de guaguas a donde más llegó es a identificarle como una persona que era parte del equipo de seguridad de Florian Félix es ahí que comienza todo eso pero yo siempre he pensado que no necesariamente cuando alguien es imputado de un hecho hay que exponer a la familia completa ese es un criterio que tengo respecto a la delicadeza de ciertos temas si afectan a todo un conglomerado porque muchas veces no hay derecho no obstante si hay algunos vínculos dentro de ese hacer familiar o situaciones que puedan ser cuestionadas entonces lamentablemente surgen y salen en el caso de ella el listín diario acredita hoy una orden de arresto formalizado una orden una solicitud ante un juez con su respectiva orden donde se le acusa de lavado de activos a esta señora ella es hermana de una funcionaria pública y esa funcionaria pública ha tenido roce con este señor que es su cuñado hay que decir que la periodista Nuria Piera que me permitió poner ayer parte del material que ella hizo trabajó una parte yo quisiera que la vieran hay otras preguntas que tengo para Feliz también Olivares que quisiera participarle incluyendo una declaración que desde mi punto de vista es muy relevante que hizo el ex jefe de la DNC de Rosado Mateo pero vamos a ver esa parte porque como les digo contra ella ya si el periódico demuestra que esa solicitud está vigente no obstante la Procuraduría General de la República no incluyó sus nombres entre el listado de gente que estuviese en condición de arrestada o en condición de prófuga La reciente compañera de César Peralta es Marisol Franco de 48 años es hermana de Berlinesa Franco funcionaria directora del Instituto Nacional de Atención Nacional del Cuidado a la Primera Infancia y Naipi yuda del difunto alcalde de Santo Domingo Este quien fuera asesinado Juan de los Santos tan cercano al poder ha estado César Peralta que su cuñada Berlinesa es comadre del presidente Danilo Medina pues el mandatario apadrinó a uno de los tres hijos que tuvo con Juan de los Santos conmigo que si aún estoy vivo solo es para amarte pero solo pasa y tan cercana es la relación que la funcionaria Berlinesa se le vio disfrutando y hasta cantando en uno de los cumpleaños y César el abusador Marisol Franco y su hermana Berlinesa son hijas de Franklin Franco reconocido narcotraficante que tuvo sus años de gloria en los 80 fue prestado en los Estados Unidos en el 87 y se convirtió en uno de los más buscados por las autoridades americanas luego de que en una fantástica huida desde una cárcel federal llegara al país fue pedido en extradición a inicios de los 90 sin que jamás fuera entregado por las autoridades dominicanas en esta foto se le puede ver que gozo de salud en el más reciente cumpleaños de César estuvo presente esta unión de César Peralta y Marisol ha dado como fruto el nacimiento de unas mellizas las hijas más pequeñas del abusador recientemente bautizadas en una ceremonia feliz Damián en el caso de los parientes hay algunos llaman el lavado de activos la ignorancia conveniente que se supone supo o debió saber que un dinero o unos bienes son provenientes de lavados como pasa y cual es su experiencia con los parientes familiares y allegados en este tipo de casos mire yo creo que de algún modo aquí se hay excesos muchas veces en las persecuciones yo escuché a la ministra de la mujer en una oportunidad decir que el 80% de las mujeres que guardan prisión en la República Dominicana muchas las están por los por los comportamientos de los esposos o los maridos cabe señalar por ejemplo que Paul Castelano aquel jefe de las 5 familias de Nueva York que fue muerto frente a un restaurante por John Gotti se refiere que Corina Castelano la esposa que vivía en la mansión de de Staten Island nunca fue molestada por las autoridades yo creo que la ley tiene que ser en ese caso hay que tomar en cuenta en que hay situaciones en donde si no se tiene una participación activa en en la empresa criminal no debe no debería ser tocada por lo menos en lo personal aunque el aspecto económico si pueda lo que es la la extinción de dominio o la privación de los bienes si puede ser un aspecto que la ley pueda procurar porque que se le puede pedir a una mujer enamorada o que se le puede pedir a una pareja sentimental con relación a las conductas de su marido o de su esposo con quien ya tiene hijos o con quien tiene una relación que vaya y lo denuncia la que que dé que dé parte a las autoridades eso es yo creo que es irreal y y va en contra de la naturaleza de las relaciones de familiaridad claro esto no quiere decir que tampoco por eso digo si usted vea a Ma Baker que apoyaba a sus hijos y que tenía se dice que tenía una tomigón una una ametralladora una ametralleta ella participaba y alentaba la actividad criminal de sus hijos eso es diferente al hecho de usted tener un vínculo familiar y de una u otra manera recibir beneficios económicos es decir que en esa parte yo creo que hay que ser conmedidos me parece que en el caso ocurrente se destacan esos vínculos para destacar los vínculos que lleguen a Palacio es básicamente tratando de buscar esa 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 situación pero como decir bueno hay perdónenme porque un planteamiento es no solo en este caso sino en todos teníamos el caso de que Ernesto Polino Castillo que fue un hombre que fue miembro del ejército de la república que aparecen fotografías con el presidente que aparece de ese momento y Polito Mejía que aparece siendo juramentado hay casi en todos estos hechos de cualquier naturaleza que se respete un acercamiento a sectores oficiales que son los que prohijan o protegen o auspician o de alguna manera legitiman ese tipo de actividades muchos creen que no es posible operar en el sistema de narcotráfico por ejemplo o en cualquier negocio ilegal en este país sin la participación de una autoridad eso es correcto es decir lo que es el control fronterizo las aduanas los permisos las dobles identidades los vehículos con placa oficial la protección militar la información el aviso el aviso de hecho si uno revisa y ve por ejemplo por qué motivo don Vito Corleone sufrió un atentado sencillamente porque no quería compartir con los demás miembros de las familias estamos hablando de la novela de Mario Puzo pero que tiene mucha relación con la realidad no quería compartir con los demás con las demás familias no quería compartir sus jueces sus fiscales tiene sus jueces y tiene sus fiscales tenía sus jueces y tenía sus fiscales estoy hablando de Vito Corleone y ese esquema se reproduce en todas partes ¿por qué? porque el crimen organizado como toda actividad económica procura buscar apariencia de legitimidad y de entroncarse con el poder aquí para nadie es un secreto que hay varios legisladores miembros de los municipios y de las salas capitulares o de los consejos municipales que provienen de la actividad criminal ¿por qué? porque la política aquí se ha convertido en una actividad tan costosa y tan trivializada en su forma digamos clientelista y asistencialista que solamente personas provenientes de esquemas mafiosos pueden financiar una campaña es decir cuando usted para un cargo de diputado de regidor o de senador tiene que ser un oligarca privilegiado que si se lo ha ganado sudando no está dispuesto a dar su dinero correcto o un mafioso de oficio es decir alguien que se dedica a la actividad criminal como oficio porque pagar 50 40 60 millones de pesos para adquirir una posición desde la cual usted está llamado a servir no es muy común yo quiero que ustedes presten atención al siguiente corte que voy a poner del general retirado Rolando Rosado Mateo Rosado Mateo fue presidente de la dirección nacional de control de drogas estuvo mucha vigencia en el país con todos los movimientos que hizo a raíz del caso de David Figuero Agosto y todo aquello que ustedes recuerdan espectacular tan espectacular como ahora pero cada cierto tiempo eso tiene visos de espectacularidad en las pantallas nuestras Rosado Mateo fue entrevistado por Nuria Piera él habló de muchas cosas pero me quedé con esta frase Rosado Mateo dice que todos sabemos quién es que está por encima del abusador ustedes tienen un chat si ustedes saben también porque él dice que todos sabemos voy a ir a la pausa dejándoles con Rosado Mateo y cuando regrese entonces voy a conversar de eso con Feliz Amián Olivares porque Rosado Mateo dice que todos sabemos vean ustedes lo que él dijo escuchen bien lo que eso significa dentro de la estructura de él hay un personaje que era el contacto de él con mucho poder mucho poder que le permitía hacer digamos el lobby que le permitía digamos le tendía una alfombra para llegar a esos estamentos en donde normalmente él jamás llegaría y todos sabemos de quién se trata y que en su oportunidad también ese personaje va a caer en Infebles la cosa como es Infebles 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 Gracias por ver el video.